Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Pues espero que estemos muy bien todos el día de hoy. Muy buenos días. Ok, chicos, pues el día de hoy es miércoles. Miércoles. Entonces, ¿quién se acuerda lo que hacemos los días miércoles? ¿Quién me recuerda? Vamos a pensar, ¿qué hacemos los días miércoles? Ah, pues los días miércoles nosotros hablamos de computadoras, ¿te acuerdas? Muy bien. Pero antes quiero que nosotros nos saludemos con una canción, ¿sale? También es una canción que nos debemos de aprender para la clase de computación. Y así poder comenzar nuestra clase bien, bien contentos. ¿Qué les parece? Y a la cuenta de tres, todos vamos a cantar. Una, dos, tres. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. Saltar. Y tú te vas a parar rápidamente y todos vamos a saltar, ¿sale? Vamos a saltar. Yo voy a saltar con ustedes. Vamos a saltar, a saltar. ¿Sale? ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! Muy bien. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a trabajar. ¿Sale? Todos el día de hoy vamos a trabajar. Muy bien, pues vamos a comenzar hablando sobre nuestra computadora, ¿sale? Como ya sabemos, pues comenzamos a conocerla. Para poder ocuparla, primero tenemos que aprender a conocer cada una de sus partecitas y para qué sirve, ¿sale? El día de hoy, nosotros, ¿qué les parece si armamos nuestra propia computadora? ¿Sale? Para eso vamos a necesitar nuestra hojita de nuestra actividad, ¿ya la vieron? Es esta que tengo aquí. Para comenzar nuestra actividad, ¿qué les parece si aquí encontramos los dibujitos que vamos a utilizar para armarla? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que tenemos muchas figuritas? Tenemos cuadrados, rectángulos, círculos, que nos van a ayudar a formar nuestra computadora, ¿sale? ¿Qué te parece si comenzamos por recortar cada una de nuestras piecitas, ¿sale? Obsérvalas bien y vamos a recortarlas por el contorno para descubrir nuestra computadora, ¿sale? Entonces vamos a recortarlas. Muy bien, mis amores, quiero que observen. Bien, yo ya recorté todas las partecitas de mi computadora, ¿ya viste? Muy bien, ahora que ya tengo todo recortado, ahora voy a distribuirlo en la mesita que estoy trabajando, ¿sale? Voy a poner todas las figuritas que tengo distribuidas, ¿sale? Para poder identificarlas. No te preocupes que yo las voy a armar con ustedes, ¿sale? Para eso voy a necesitar ayuda de mi cuadernito, ¿sale? En mi cuadernito yo voy a ir pegando el armado de mi computadora, ¿sale? Vamos a hacerlo juntos, ¿qué te parece? Vamos a tomar nuestro primer piecita que es esta, ¿sale? Y la vamos a pegar aquí, ¿ya viste? Vamos a pegarla, vamos a tomar tantito pegamento y vamos a pegarla. ¿Me vieron? Y aquí la vamos a pegar. Ya que la tenemos pegada, vamos a ir con nuestro cuadrito más pequeño, ¿sale? Y este lo voy a pegar encima del cuadrito más grande, ¿sale? Vamos a hacer la función de la pantalla. Muy bien, ¿ya viste? Y ya comenzamos a formar nuestro monitor, ¿sale? Después, ¿qué te parece si seguimos con nuestro CPU? Voy a agarrar mi rectángulo, el que tiene, o más bien no tiene orillas, ¿ya viste? Y ahora también lo voy a pegar. ¿Sale? Vamos a pegarlo y lo vamos a poner de este lado. Muy bien. Y hasta ahí vamos muy, muy bien, ¿sale? Después, vamos a poner las partecitas de nuestro CPU, ¿ya las viste? El que tiene su lectora de disco, ¿ya viste? Donde podemos meter nuestras USB y el botón de encendido, ¿sale? Este lo vamos a poner en nuestro CPU. Y ya tenemos nuestro CPU, ¿ya viste? Muy bien. Vamos muy bien hasta ahí. Ok, ¿qué te parece si seguimos con nuestro teclado, ¿sale? Voy a tomar mi rectángulo que tiene la forma del teclado, ¿sale? Y también la voy a pegar. Muy bien, la vamos a pegar en la partecita de abajo de nuestro monitor. ¿Ya lo viste? Muy bien, ¿qué le hace falta a nuestro teclado? Pues para que sea teclado nos hacen falta las teclas. Y vamos a tomar las teclas y las vamos a pegar, ¿sale? Vamos a pegarlas encimita de nuestro rectángulo más grande, ¿ya viste? Muy bien. Ya que terminé de mis teclas, ahora voy a tomar este que tengo aquí. ¿Ya viste? Van a ser alusión a las teclas que tenemos arriba en nuestro teclado, ¿sale? Entonces también lo vamos a pegar. Muy bien, vamos muy bien hasta ahí. También nos vamos a encontrar con un pequeño rectangulito o cuadradito, que es el primer botón de nuestra, de nuestro teclado, ¿sale? Que tiene nuestra computadora y este lo voy a pegar en la parte de aquí, ¿ya vieron? ¿Ya vieron cómo va quedando nuestra computadora? Muy bien. Y por último, ¿qué les parece si continuamos con el mouse? ¿Sale? Vamos a tomar este ovalito que tengo aquí, que ya tiene la forma de nuestro mouse, ¿sale? Le voy a poner tantito pegamento y lo voy a poner de aladito de mi teclado, ¿ya viste? Muy bien, ¿qué le hacen falta? ¿Qué le hacen falta a mi mouse? Le hace falta a sus orejitas, ¿sale? ¿Recuerda las teclitas que tiene que parecen orejitas de ratón, ¿sale? Estas las vamos a encontrar con estas figuritas. ¿Ya las viste? Las que parecen los botoncitos de nuestro ratón y se los vamos a poner encima de nuestro mouse, ¿sale? Vamos a tomar pegamento y con mucho cuidado se las vamos a pegar, ¿sale? Vamos a pegarle la primera orejita o el primer botoncito, ¿sale? Y voy a tomar la segunda y posteriormente también se la voy a pegar. ¿Ya viste dónde? Ahí, ¿ya viste? De manera que nos quede como los botoncitos o las orejitas de mi teclado. Y por último, ¿qué les parece si le ponemos la colita al ratón, ¿sale? Que es esta partecita que yo tengo aquí, ¿sale? Le vamos a poner pegamento y se la vamos a poner en donde va la colita atrás. ¿Ya vieron? Y ya tenemos a nuestra computadora. Muy bien, ya que la tenemos ahora para poder identificarla, lo que vamos a hacer es vamos a pintarlas, ¿sale? O vamos a ponerle algún color que yo vaya indicando, ¿sale? Para darle el color a nuestra computadora e identificarla. Muy bien, pues ¿qué les parece si comenzamos con nuestro monitor, ¿sale? Recordamos dónde pusimos al monitor, que es este que está aquí, ¿sale? Entonces, yo lo voy a decorar de color azul, ¿sale? Vamos a utilizar algún material que tengamos de color azul, ¿sale? Y con eso vamos a decorar nuestro monitor, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a comenzar a decorarlo, ¿sale? Recuerda que va a ser mi monitor de color azul. ¿Ok? ¿Cómo nos quedó? ¿Ya viste? Yo ya tengo mi monitor de qué color? Azul. Muy bien, ahora me voy a ir con mi teclado, ¿sale? Vamos a observar cuál es el teclado. ¿Ya lo viste? Es este que tengo aquí. Pues ¿qué te parece si ese lo decoramos de color verde, ¿sale? Con materialito que yo tenga de color verde, ¿sale? Entonces vamos a decorarlo color verde. Muy bien, ¿ya viste? Ya tengo ahora mi teclado de color verde, ¿sale? Entonces identifico mi monitor, es color azul y mi teclado es color verde, ¿sale? ¿Qué te parece si ahora nos seguimos con nuestro CPU, ¿sale? Nuestro CPU, ¿ya viste dónde está? Muy bien, es este que tengo aquí, ¿sale? ¿Qué te parece si ese lo pintamos o lo decoramos de color amarillo, ¿sale? En este caso yo tengo pinturita color amarilla. Entonces vamos a utilizar nuestra pinturita color amarilla. O lo que tengas en casita, ¿sale? Muy bien, entonces nuestro CPU de color amarillo, ¿sale? Muy bien, ¿cómo vamos con nuestra computadora? Yo ya tengo ahora sí hasta mi CPU, ¿ya lo vieron? Tengo mi CPU de color amarillo, ¿sale? Entonces tengo mi monitor azul, mi teclado verde, mi CPU amarillo y ahora vamos a hacer a nuestro mouse o nuestro ratoncito. ¿Recuerdas el de las orejitas? ¿Qué te parece si ese lo decoramos con un poquito de color rojo, ¿sale? Ese vamos a decorarlo con color rojo, ¿sale? Recuerda, nuestro mouse de color rojo y vamos a ver cómo nos está quedando, ¿sale? ¡Listo! Pues yo ya terminé mi computadora, ¿sale? Quiero que veas cómo me quedó. Y identificando cada partecita de ella. Azul, mi monitor. Amarillo, mi CPU, rojo, mi ratoncito o mi mouse y verde, mi teclado, ¿sale? Entonces ahora te toca a ti. Yo quiero ver cómo te quedó, ¿sale? Muy bien, entonces con esto vamos a terminar nuestra actividad del día de hoy, ¿sale? Espero que te hayas divertido mucho armando tu computadora. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase, chicos. Adiós. ¡Gracias!